Una provincia más protegida a partir de la fuerza de su ejército de Batas Blancas lo constituye Guantánamo. Hombres y mujeres que sin sacudirse el polvo del camino arribaron al oriente cubano para ayudar a salvar vidas. Yo siempre quise prestar servicio no solamente en Venezuela sino aquí en mi país. Vimos el resultado, vimos como los pacientes poco a poco se iban recuperando, se logró disminuir la cifra de fallecidos. Fue complacida con el resultado del municipio porque la cantidad de contagios disminuyó enormemente. Debe haber hecho algo por mi provincia y por Cuba que estábamos cumpliendo misión en Venezuela y vinimos la brigada de la gente para acá y tomamos la decisión de venir a salvar al pueblo de Cuba. En la despedida se reconoció con el sello mérito al humanismo, sensibilidad y humanidad a varios especialistas a propuestas del sindicato nacional. Las principales autoridades en el territorio reconocieron la hazaña de quienes con su estrategia, exigencia y voluntad posibilitaron la disminución de casos en Guantánamo. Fueron días intensos de trabajo de un equipo que era 24 horas rotándose, atendiendo bancos de oxígeno, ventiladores, máquinas anestesias. Y hoy la provincia con una situación tecnológica distinta le va a permitir estar dentro de las provincias punteras en el trabajo técnico. Creo que la COVID nos ha demostrado que en cada uno de los hospitales cubanos se pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas en función del paciente, muchas cosas en función del paciente crítico. Han venido muchas ideas, han venido otras formas de ver la medicina y creo que eso es una de las cosas buenas que obtiene las experiencias dentro de esta pandemia. Para los 80 enfermeros y médicos, la placa mérito a la labor demuestra cómo se construye bien la obra de la vida. Yo me siento realmente muy satisfecha al desempeñarme en esta profesión, al ayudar a las personas, a contribuir a que la salud de las personas se recupere satisfactoriamente. Despide Guantánamo a este ejército de la solidaridad, a quien con su gesto de humanismo hacen historia. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.